¡Gracias! 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 La madre ya duele la cabeza. 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 Amigos, brinden el primer aplauso al santo patrono de este lugar, mis amigos. Yo les pido a los que portan un sombrero, se lo quiten porque le vamos a un aplauso, el más grande y el más hermoso de esta tarde, al patrón de este lugar, el San Juan Evangelista. ¿Dónde está el aplauso, muchachos? ¡Que se vea Mariana, muchachos! ¡La Sierra de Minas! ¡Gracias! 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 en lo que es la locución del caripeo gracias a toda la gente que nos dio la bienvenida a este pueblo San Juan, Tomio, Michoacán, sus fiestas de 2015, nos vamos a mencionar rápidamente a la gente que está poniendo la corrida el día 29 este día, y que son las personas que aportaron Miguel López y Martín Corona José Luis Corona Rodríguez déjame fuerte el aplauso a mi público al amigo Wilfrido de la Cruz Amaya fuerte el aplauso, a ellos pasan también José Luis Ramírez de la Cruz y están por ahí que nos acompañen Antonio Rodríguez Amaya Juan Pablo de la Cruz Juan Carlos de la Cruz Figueroa Rigoberto Ramírez de la Cruz Juan Ramírez de la Cruz Miguel López, el Junior Mayra López Mayté López Martín Corona Jr., Olga Corona Noemí, Noemí Corona Omar Ramírez Mata Chepe Romírez Mata y Agustín que donó los guanegos para las guanecitas así dice el compadre ahí está Agustín Rodríguez bueno, también le ha añadido Jorge Rafael López le está amando dos toritos Arnoldo Mata un torito Fernando Mata dos toritos Nayeli Rodríguez Sosa un torito y Agustín Mata un torito regáleme el aplauso esta gran fiesta de Jalipeo sí señor bueno amigos hablando de donadores también quiero llamar a las personas que pagan a un servidor en este día que soy yo vengase Arnul Jomata y Eduardo Escabilla ellos son los que pagan el animador del día de hoy si pueden venirse por favor vengase o manden sus representantes por ahí Arnul Jomata y Eduardo Escabilla son las personas que pagan a un servidor de ustedes el día de hoy mil gracias por haber hecho el honor es de la correcta compadre Miguel López Martín Corona Juan Carlos de la Cruz Vilfrido de la Cruz Pablo de la Cruz y José Luis Corona ellos ya están presentes compadre bueno ahí están ahí viene la gente que se añade a esta lista como dices tú el trabajo desde hace meses hoy se ve reflejado y ellos lo que me piden es es que sea bien recibido por el patrón San Juan evangelista sí señor para las fiestas de su pueblo y bueno primeramente Dios así será bueno mis amigos vamos a invitar a nuestro amigo Juan Pedraza le den fuerte el aplauso para recibir esta es la corrida milagrosa los toros divinos de Juana el profeta María regálenme fuerte el aplauso de su vida y a todo su equipo de trabajo a Juanito Díaz en el nombre ser de Dios que todo y todo salga bien y bienvenido si te parece amigo nos vamos a esperamos únicamente que terminen de saludar el equipo de trabajo y Juanito Díaz a todas las personas por respeto porque se vería mal que entre la presentación de los clientes y que ellos apenas vengan saludando queremos darle la bienvenida al padre Sergio padre Sergio muy buenas tardes hoy te vas a contar con la bendición también de él y mis amigos yo hace tanto platicado allá atrás con Juanito Díaz y aquí están que si no que me pongo la patola aquí en las espinillas y voy a decir una mentira le decía yo se ve el día de hoy que va a estar de lujo el Jaripeo Jorito se ven jinetes increíble pero tampoco se ven imposibles de derribar dice mi mayor preocupación Zarrita dice no es tanto a los jinetes en esta ocasión dice lo que más me preocupa dice es de que algún toro vaya fallando dice tú conoces de esto dice hay veces que los toros más buenos pueden darle su peor tarde y que le han dado las peores tardes pueden dar la mejor tarde así que pues él dice pues ojalá y los todos no es cosa de hablar por hablar la historia de Ruiz es grande amplia y hermosa pero hoy quiero hablar de lo que crece en Ruiz Nayarit allá no nomás la palma del monte crece también crecen pantalones que las escuelas del caribe se tienen y aquí en Ruiz Nayarit nació uno de los mayores exponentes con el pretal de brazo de grapa o sin retal donde más podría haber sido si no en el Ruiz Nayarit la historia que hoy les cuento no es de un viejo que lo sabe todo no él no es muy grande nació hace poco no hace tanto y la historia de su palomilla aquí comienza llegó el año del 2009 venía con golpes y tropezones algunos malos ratos muchas malas noches muchas pérdidas pero aún así funda su palomilla y la registra con sudor y sangre en ruedos el año del 2013 felizmente corría y el gran torneo de las escuelas de medio filo ya si llegaba y él con su palomilla de jinete sin problemas la ganaba arajo son bragaulos de Nayarit por algo Dios quiso que el río Lerma ahí viera su llegada será porque el rey Nayarit es de gente grande somos vecinos de Rosa Morada y de Tuxpan de esta palomilla han salido muchos muchos grandes señores de valientes no tenemos mucho pero bajo el amparo y el cobijo de nuestra madre santísima inmaculada de la concepción a ningún toro le hemos de sacar vuelta por pequeño o grande o bravo que sea con esta bendición sin duda alguna yo lo aseguro pelado primero has de ver una Yarita muerto que Rajau y donde quiera que yo me pare con orgullo así me presento soy jinete Nayarita largo fue el camino pero aquí están con ustedes desde Luis Nayarit con el jefe de cuadrilla venimos Memo Rodríguez y su selección Nayarita Memo Rodríguez y su selección es la Yarita selección la Yarita la selección la Yarita selección la Yarita fuerte aplauso a mi público fuerte que soy para recibir ellos son la selección la Yarita y pedimos a mí que nos acompañe el comandante jefe de esa gran cuadrilla Memo Rodríguez el silencioso un jinete que ha hecho historia como jinete hoy como jefe de cuadrilla pues la verdad una escuela importante amigos sabritas ha buscado buenos compañeros allá de Nayarit cosa curiosa lo veíamos allá en Corraletas y lo veíamos también con la gente de los divinos la escuela con la que hoy se va a manejar es una escuela para trabajar con padre que ninguno de los dos tuvo queja y ojalá primeramente Dios sea un espectáculo extraordinario ahí viene Memo Rodríguez de la selección Nayarita saludar rápidamente nomás a las guarecitas que nos acompañan hoy en la presentación Holguita Corona Noemí Corona Maitén López Yeni López Amarani Díaz Estefaní Preciado Olga Díaz Tania Mata y Cristina Sinzón Viridiana Buenostia así lo dice lo pasa a la lista compadre adelante copas abritas Bueno mi amigo pues es un gesto tan hermoso y tan grande ver al capitán de cuadrilla que se le acerca con una sorpresa Juanitos da un abrazo fuerte le dice suerte y también el otro le dice suerte muchacho pues que salga lo mejor que se pueda en este día únicamente las indicaciones señores jinetes de favor esto es para ustedes de parte de la comisión no es mía señor Memo le encargamos de favor que esté listo el otro jinete ya listo para no hacer esperar los toros al cajón señor Juanito Díaz de parte de los señores de la comisión no importa que los jueguen en 45 minutos me dice no hay ni concursos no hay nada nos vamos a ir de paso sin comerciales si terminamos 6 de la tarde no hay ningún problema se va a aprovechar la banda es lo que me dice la comisión atención mis amigos las personas que quieran tomar parece que quedaba la pólvora la compostura quedaban unos jaripeos por ahí pendientes algunas comidas algunos almuerzos algunas cenas ahí donde está la carpa donde está el audio ahí va a estar el secretario para que quede asentado porque hay veces que no es que sea una mala onda a nosotros nos dan el papel nosotros lo leemos pero hay veces que por que no es que no es que sea una mala onda que no es que sea una mala onda Levantame el sombrero y saluda a la gente de San Juan Tobio, su nombre es Fran Villegas, fuerte el aplauso. La jugada número 3 será con el toro del hombre Gladiador y será el Mañas de Nayaride. Número 4 se llama el Reguilete y para hacerle la bajada regáleme el aplauso, su nombre Paquito de Nayaride, fuerte el aplauso. La jugada número 5 entrará el Centella que con los manos, con los dedos de la mano solamente 3, 4 filetes ya han podido quedar en este ejemplar. Es Jim de Nayaride, fuerte el aplauso. Una monta amigos abritas que irá al estilo Colima, al estilo de Grappa. Ahí te va el amigo Jim. Número 6 se llama el Mesías y para hacerle la bajada ahí levanta el sombrero y saluda al público, su nombre es William de Nayaride. En la séptima jugada se ha entrado con el nombre de Último Deseo y será el topo de Nayaride. Fuerte el aplauso para él. Ese también va al estilo Colima, al estilo de Grappa, el topo de Nayaride. Número 8, un ejemplar llamado el México americano. Y vendrá una personalidad en el garipeo que muchas veces, muchas veces nos ha dado tantas, tantas glorias. Un hombre que ha montado 10 toros en una sola tarde, su nombre lo dice todo, Corrión de Nayaride. Fuerte el aplauso que se oiga. En la número 9 será el migrante y es tinta de Nayaride. El aplauso fuerte para recibirlo a este muchacho. Bueno señoras y señores, en el número 10 un ejemplar llamado a la cabra. Y vaya, vaya, le ha tocado un jinete de pata pesada. A él, a él le dice Tabisillo Flores en Nayaride. Fuerte el aplauso que se oiga mi público. Aprovecho, amigos sabiertos, para decirte que tenemos dos tonos más al final. De regalo, así nos indica la comisión. Dos tonos más que se van a jugar ya al final, después del compromiso. Se llama el místico y el gitano. Los jinetes, conforme a la jugada, se van a ir dando, compadre. Si nos pasaron la indicación, la gente de la comisión. Bueno, pues vamos a desnudirnos nuestra cabeza porque el Padre es el respeto. Vamos a quitarnos el sombrero para recibir la bendición del Criador, de todo por su Padre. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público presente. En el nombre del Señor y en nombre de la comunidad de San Juan Tumbio, anfitriona de esta fiesta patronal, que convoca diferentes estados, ya decían Nayarit, Albuquerque, Lima, Jalisco, Michoacán, pues es el estado y anfitrión San Juan Tumbio. Tenemos como patrón o patrono de esta fiesta, San Juan Evangelista, a las autoridades legislables, comunales, civiles, en nombre de ellas y en nombre propio, les doy la bienvenida a todos los presentes. Que la Santísima Virgen y San Juan Evangelista intercedan por nosotros, por los jinetes que dan este espectáculo, las corridas de toros, los ganaderos, los jinetes, que Dios los bendiga siempre. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre, los acompañe siempre, así sea. Bienvenidos a San Juan Tumbio. Bueno, pues ahora sí, ingeniero de audio, si tienen por ahí la musiquita, póngala por favor. Hay que echarle las mejores ganas, mis amigos. Y con el respeto en el silencio, acompañamos a los jinetes en su oración. Señor, te pedimos que estés como un invitado diván. Y a ti, Santísima Virgen de Guadalupe, cúrrelos con tu mano. Porque, Señor, nosotros los jinetes no te pedimos, somos los especiales. Solo te pedimos los desvalor y destreza para cabaldar en la vida de la vida. Esta vida que tú quieres, que vivamos, con el último fin, de ganar a salvar y de divertir a tus hijos. Señor, tenemos creer humildemente que llegado el último día de nuestra última vuelta, cuando las piernas con todo ir a escuelas y a loco, nuestros brazos, nuestros brazos no soporten más en el pretal, del jalón y del chico, del último reparo, la gente, los canaderos, los amigos de esa banda, la cerradita calla, de San Pablo Mejo, Guanajuato, y tú. Y tú luchández contigo ayer, y que todas las tardes será de truco y gloria para vosotros. Dios los diga, Señor, bienvenido, hijo, a la grado final. Si volvimos temprana, ya daréis la palabra. Así sea, mis amigos, miremos que quieran a San Pablo de la Bacalista, que nos vamos a vosotros. Y miremos que queráis, a la que nos vamos a vosotros. Y miremos que quieran a la felicidad de la Bacalista, que nos vamos a vosotros. ¡Vamos a la felicidad de la Bacalista! ¡Vamos a la felicidad de la Bacalista! ¡Vamos a la felicidad de la Bacalista!